Hola amigos, en este vídeo voy a enseñaros cómo ser un maníaco o una maníaca. Para ello, simplemente tenemos que coger la parte inferior de nuestros ojos y coger esta parte de aquí y hacer así. Y luego también podemos olvidaros de algún tic nervios en plan... O... Y luego también deberíamos decir cosas como las que voy a decir a continuación. ¿Sabes de qué está rellena mi almohada? Del pelo que corto de tu cabello por las noches después de olerlo. La persona que haríamos esto huiría del país, huiría de nosotros, nos denunciaría... Pero nosotros habríamos sido unos maníacos de calidad. Y ya está. Espero que os haya gustado este tutorial. Chao.